Reaccionando a cosas raras y mensaje importante ¡Hola, citas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pero de bien, mensaje importante Quiero estar bien, con calma, parcialmente Voy a subir vídeos No como antes, pero sí de vez en cuando Pero es porque... Porque a lo mejor me apetece subir O porque no me apetece Que hacer cosas sin motivación no tiene ningún sentido para mí, ¿vale? Cuando tenga ganas de grabar y de hacer vídeos y todo, lo haré Cuando no, pues no lo voy a hacer Quiero recibir tu apoyo, ¿vale? Si es que realmente quieres que siga aquí Si realmente te gusta como soy Si te gusta lo que hago, ¿vale? O sea, porque eso me ayuda Vamos a reaccionar a cosas raras Tú imagínate Que te vas a un baño público Y te encuentras con esto ¿Me podrías explicar cómo vas a hacer el... Popo O... Pips Espérate, que no tiene capa No tirad de la cadena ¡Se escuchinos! Por favor, tirad de la cadena, hombre Tirad de la cadena Perfecto no es... Pero hay un paso de cebra ¿Me podrías explicar la función de este paso de cebra? Porque no tiene ningún sentido Así, hace así Luego gira para allá Luego gira para allá Luego gira para allí Y las dos últimas raras son así Imagínate Que vas al supermer Chao, te estás de leche Te vas para tu casa Vas al día siguiente a desayunar Coges una taza que te habían regalado La abres porque te da pereza abrir el regalo en un momento Lo abres al día siguiente En tu caso tranquilamente Abres todo de golpe Y resulta que el que te ha regalado la taza Te ha regalado Y te ha regalado esa taza La leche esa Que no sé si es leche o un fumo A este señor No le enseñaron a cortar pasteles La línea La línea De cómo cortar el pastel Y no está cortando el pastel Mira, mira el cuchillo Mira Te lo señalo con el dedo Yo te lo señalo O sea, en la edición Te lo señalaré Ampliando Y yo aquí Lo señalo con el dedo ¿Me has entendido? No me has entendido, ¿verdad? Bueno, no pasa No tiene sentido ¿Qué fue primero? ¿El muro? ¿O los asientos? Y yo te respondo Pues no tengo idea Si tú vas a un sitio A un cine A un teatro A un espectáculo No pones un muro delante del asiento No pones una pu... No pones nada Porque Tienes que ver lo que hay detrás Y si pones un muro No se ve ¿Eh? Y seguramente que esta zona Sea la zona VIP Y te cobren más De lo que tendrían que cobrar ¿Sabes? Zona VIP Y eso es que me han patocado Zona VIP Llegas al sitio Te sientas Bueno, miras para adelante Y te encuentras un muro de 20 metros Entonces imagínate Que quieres comprarte una casa Un apartamento De esos que dices Ostras, quiero un piso De esos que arriba En el látigo hay una piscina Así, todo cool Todo guay Todo americano Te enseña el piso Vas al apartamento Te dicen Vamos para allá Vamos Tu, 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 tu Y dices Quiero ir a la parte de arriba Donde está la piscina Te vas para arriba Y cuando vas a abrir la puerta Que no hay Te vas a la puerta Detrás de la puerta Se supone que están las escaleras Para ir para arriba Y llegar a la cocina A la piscina Todo oscura Y todo guay Y todo guay ¿Qué pasa, tronco? Sí Las escaleras están en el aire Porque están en el aire Ya me dirás tú Que aguanta esto No hay puerta Y no hay ventana Ya me dirás tú ¿Cómo voy a subirlo a la piscina? Si me voy a ir ¿Cómo voy a la piscina? Además ¿Cómo se aguanta la escalera? Por una tubería Por una tubería Porque hay ahí una tubería Que parece que está aguantando La escalera Y no creo que está aguantando nada Porque ¿Qué está haciendo esto? Aparte La escalera Por lo que estoy yendo No llega a ningún lado O sea que me han engañado Encima Porque no hay piscina Porque tú subes Y te encuentras a la piscina Pero aquí tú subes Y te encuentras una red No tiene sentido ninguna Esto pasa ¿Sabes por qué pasa esto? ¿Sabes por qué pasa? Porque Eh Ah sí Porque La gente Soluciona las cosas Con cinta aislante A todo Este chaval Ha dicho Hmm Está rota la carretera ¿Cómo la puedo arreglar? Ah Ahora que me acuerdo El consejo Aquel que me dijeron Que la cinta aislante Iba muy bien para todo No sé si te acuerdas Este juego Imagínate Eh Que tú estás dibujando Al día siguiente Dices Vamos a jugar Te encuentras El dibujo Y un agujero Porque imagínate Que tú tiras la pelota Y más Imagínate Eh Ya la piedra Te cae La piedra En el agujero Y hay gente Que Que Con tal de De jugar Y ganar Y decir Soy el mejor del mundo Pues seguro Que se mete en el agujero Y va en busca de la piedra Y Luego Al coger la piedra Sale del agujero Y ya lo han tratado Y se ha quedado Bajo tierra Eso te pasa Por ir a por la piedra Hombre Lo mismo de antes Pero en vez de De la ventana Estar torcida Esta no tiene ventana Tú me decís Oye Este piso Tiene balcón Tiene una zona De terraza Amplia Y dice Sí, sí Acompáñame Acompáñame En la ventana O sea Y tú le preguntas Pero no me había dicho Usted Que aquí había un balcón Y el señor Muy amable Te dice No sé si está Pero detrás de la pared Pues adiós Y te vas Porque pa ¿Qué quieres tú? ¿Un piso sin ventana? ¿Ha entendido? Ah Y te dejo por aquí Algún vídeo O algo Por ahí Pa que te suscribas Y hagas esas cosas raras ¿No? Adiós Y te dejo por aquí Y te dejo por aquí Y te dejo por aquí